muy buenas a todos mi nombre es luis miguel azorín y bienvenidos un domingo más a natural portraits el canal de youtube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio hace muchísimo tiempo que tenemos el tema macro extremo aparcado en el canal a pesar de que es una de las disciplinas fotográficas que más interés despiertan pero esto no significa que yo haya estado parado en lo que a esta disciplina fotográfica se refiere de hecho esta fotografía o esta otra son resultados de mi nuevo equipo para macro extremo quédate en este vídeo y te lo enseño pues si amigos he ampliado y renovado buena parte de mi equipo para fotografía macro extremo el motivo bueno digamos que en los próximos meses vais a tener novedades muy interesantes sobre esta disciplina fotográfica en la academia natural portraits bueno vamos al lío mi nuevo equipo para fotografía macro que nos encontramos aquí como podéis ver la mesa de muestras es exactamente la misma que utilizaba anteriormente y es que esta mesa de muestras a pesar de estar construida con materiales super low cost es muy muy efectiva y sencilla de manejar si te apetece conocer más sobre la mesa de muestras que yo utilizo y su construcción te recomiendo que le eches un vistazo a este vídeo que te dejo por aquí donde te cuento esto y otras muchas cosas en detalle pero a pesar de que la mesa de muestras es exactamente la misma si recuerdas mi anterior setup de trabajo para macro extremo habrás visto modificaciones y novedades importantes en este nuevo equipo y quizás de entre todos estos cambios el más significativo es el carril micrométrico he sustituido mi antiguo carril micrométrico con tornillo manual por un carril electrónico y la diferencia es brutal para los que estén viendo este vídeo y no hayan visto los vídeos anteriores de la serie de fotografía macro extremo y anden algo perdidos o resumiré que básicamente cuando vamos a magnificaciones muy altas 2 x 3 x 10 x o incluso más la profundidad de campo en nuestras imágenes se reduce drásticamente hasta el punto de que en el entorno de un 10 x la profundidad de campo en nuestra imagen es de aproximadamente una centésima de milímetro es decir si dividimos un milímetro en 100 partes solamente vamos a tener a foco una de esas partes para poder crear una fotografía macro extremo necesitamos ir desplazando en nuestra cámara entre foto y foto de forma que podamos cubrir toda esa profundidad de campo y luego apilar todas esas imágenes en una sola toma que nos va a abarcar la profundidad de campo total que queremos fotografiar pero para poder hacer estos trabajos necesitamos poder desplazar nuestra cámara con la precisión suficiente para que se desplace justo eso aproximadamente una centésima de milímetro entre foto y foto ni más ni menos y es aquí donde entra en escena el carril micrométrico que mediante el accionamiento de un tornillo micrométrico nos da la precisión necesaria para poder hacer este trabajo y que la cámara se desplace entre fotografía y fotografía justo la distancia que necesitamos el carril que yo utilizaba era un carril manual es decir que entre foto y foto era yo manualmente el que movía el tornillo y hacía que la cámara avanzase o retrocederse entre fotografía y fotografía bien esta fotografía está en el entorno del 9x y está compuesta por 340 imágenes apiladas que nos dan la profundidad de campo necesaria para poder apreciar en detalle los bonitos plumeros que tienen las antenas este mosquito macho pero te imaginas hacer un trabajo como este 340 fotografías moviendo manualmente el tornillo micrométrico entre foto y foto pues esto es lo que me ha llevado a hacerme con un carril electrónico mjk zz modelo cool rail con controladora por infrarrojos este carril tiene una distancia de desplazamiento de 170 milímetros lo que no solamente nos aporta la posibilidad de hacer fotografía macro extremo sino que también nos da la posibilidad de poderlo utilizar como un pequeño slider para timelapse pero a nivel macro extremo que es lo que verdaderamente nos interesa os puedo decir que el motor que lleva instalado tiene precisión suficiente para desplazar la cámara entre fotografía y fotografía 0,08 micras si he dicho 0,08 micras es decir que este motor junto con este tornillo tienen precisión suficiente para dividir un milímetro en 10.000 partes y mover la cámara con precisión entre paso y paso esto en la práctica permitiría alcanzar magnificaciones cercanas al 100x pero bueno esto realmente es una auténtica burrada y yo lo que realmente buscaba en un equipo de estas características es la comodidad que aporta a la hora de trabajar a altas magnificaciones donde generalmente vamos a necesitar hacer una gran cantidad de tomas para cubrir profundidades de campo relativamente largas que nos permitan visualizar insectos completamente enfocados ahora simplemente posicionó el insecto y encuadro la fotografía programó desde el mando la secuencia de imágenes y el carril se encarga de hacer el resto del trabajo tanto de mover la cámara entre foto y foto como de disparar las imágenes y por último la última adquisición para terminar de completar el nuevo equipo de fotografía macro extremo el fuelle si habéis seguido el resto de vídeos de la serie de fotografía macro extremo sabréis que siempre he utilizado tubos de extensión para hacer mis fotografías macro extremo los tubos de extensión son sencillos de manejar económicos y efectivos pero la cosa se complica con su utilización cuando tenemos que hacer diferentes pruebas hasta llegar a la magnificación a la que queremos trabajar y es que en la mayoría de situaciones no acertaremos a la primera cuando montemos nuestros tubos de extensión para hacer macro extremo por mucho que tengamos apuntadas las magnificaciones que nos aportan diferentes combinaciones de tubos el insecto quedará demasiado grande y no tendrá nada de margen a su alrededor o al contrario quedará demasiado pequeño y necesitaremos más magnificación todo esto nos obligará a estar continuamente montando y desmontando combinaciones de tubos de extensión hasta conseguir exactamente la magnificación a la que queremos fotografiar y esto puede convertirse en un trabajo bastante incómodo además de que asumimos un riesgo alto de que acabe entrando polvo dentro de nuestra cámara en mi caso el fuelle que elegido es un asahi pentax auto bellows se trata de un fuelle de colección de los años 80 de la marca japonesa pentax que además se encuentra en un estado impecable pero porque elegido exactamente este fuelle y no otro pues en primer lugar porque funciona con montura m42 esto significa que es directamente adaptable a prácticamente la gran mayoría de accesorios que utilizamos en fotografía macro extremo la rosca m42 es una rosca súper extendida que funciona prácticamente con cualquier accesorio fotográfico si hubiese elegido un fuelle de otra marca o con otro tipo de montura probablemente hubiese necesitado adaptadores extra a los que ya tengo pero lo más importante que me ha hecho de cantarme por este fuelle y no otro es por la posibilidad de poder extenderlo y contraerlo en ambos sentidos es decir por la parte delantera del fuelle y por la parte trasera esto en fotografía macro extremo es importantísimo ya que normalmente vamos a trabajar con distancias mínimas de enfoque muy reducidas es decir vamos a trabajar muy pegados a la muestra que estamos fotografiando y si el fuelle no nos permite contraerlo y extenderlo por la parte trasera por la parte donde tenemos conectada la cámara puede ser que nos encontremos en la situación de tener que contraer el fuelle y que la propia guía por donde se desplaza choque contra la mesa de muestras y no nos permita fotografiar la muestra de ninguna manera además otra posibilidad que nos puede aportar un buen fuelle de fotografía es la posibilidad de rotar nuestra cámara lo que nos va a permitir posicionar la cámara en formato horizontal o en formato vertical simplemente aflojando un tornillo y girando nuestra cámara y esto créeme que es una opción muy interesante que nos aporta el fuelle ya que cuando utilizamos tubos de extensión normalmente vamos a tener nuestra cámara siempre posicionada en modo horizontal y vamos a tener que componer siempre nuestras imágenes de esta manera en cambio con la utilización de un fuelle también podemos valorar composiciones verticales amigos como habéis visto se avecinan novedades muy interesantes en lo relativo a la fotografía macro extremo con este nuevo equipo que nos va a permitir llegar mucho más lejos de lo que hemos llegado nunca en este canal en fotografía macro y hasta aquí llega una semana más este vídeo de natural portraits si te gusta este tipo de contenido y todavía no estás suscrito puedes hacerlo ya mismo pinchando en este botón que te dejo por aquí no olvides activar la campanita por aquí te dejo otro vídeo que seguramente te va a resultar interesante y nos vemos de nuevo el domingo que viene con lo que más nos gusta fotografía y naturaleza aquí en natural portraits adiós